Ya hemos expuesto los datos de nuestra aplicación, pero ahora lo que vamos a hacer es definir el comportamiento y vamos a implementar ese comportamiento. Es decir, ¿qué queremos hacer con esos datos? ¿Qué vamos a querer hacer aparte de visualizarlos? Para ello lo que vamos a hacer es definir el comportamiento y después lo que vamos a hacer es asociárselo a nuestra vista. Bueno, pues vamos a querer poder crear registros, actualizar y borrar. Vale, pues aquí esta es la parte del tutorial, al final lo que estamos buscando es luego que nos salga una aplicación como la que estoy viendo. Bueno, vamos a ello. Lo que tenemos que hacer es, en este caso, definir el comportamiento e implementarlo para que luego la aplicación haga lo que queremos. Para ello nos vamos a ir a definir a nivel de la vista de interfaz que tenemos ese comportamiento. Vamos a las ABAP Development Tools y, como siempre, no me detendré en el código, simplemente lo pego y os explico un poquito qué es lo que estamos haciendo y por qué. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, voy a cerrar cosas. A medida que voy abriendo cosas, pues aquí en el ABAP Development Tools, voy viendo todos los objetos que he ido editando y vamos a dejarlo un poco ordenado. Vale, me sitúo en la vista de interfaz y le digo que quiero definir el comportamiento. Vale, aquí me vale así, modelo de datos, lo voy a cambiar y le digo comportamiento. Para mi vista de interfaz. Siguiente. Siguiente. En la misma orden. Y aquí me pone realmente el comportamiento que quiero. Vale. Tú tienes la posibilidad de decirle, oye, tú quieres poder borrar entradas o no, y tal. Bueno, lo que voy a hacer es copiar esto, voy a machacar lo que había. Y básicamente lo que le estoy diciendo ahí es, aquí tengo que cambiar aquí para que sea el nombre de mi objeto. La tabla de persistencia es la tabla que he creado. La tabla AAC. Aquí lo que me estaba diciendo, que la clase todavía que gestiona eso, que no está definida. Bueno, pues un warning no pasa absolutamente nada. Vale. Y aquí lo que le estoy diciendo, campos de solo lectura. Vale. Campos obligatorios. Y por último, las operaciones que voy a poder realizar con esa entidad. Crear, actualizar y borrar. Vale. Y voy a poder crear, actualizar y borrar entradas en esa entidad porque te lo estoy permitiendo aquí. Si yo quisiera desalitar alguna, podría no poner alguna de ellas. Pero por defecto, hemos visto antes en la plantilla que me ofrecía, que también me pone estas tres operaciones. Ya veremos luego dónde aparece eso. Ahora me voy a la vista de consumo. Y aquí también creo el comportamiento, en este caso, para la vista de consumo. En la interfaz recuerdo que estaban todos los campos que yo había definido en la tabla que he creado Adobe para esto. Y aquí lo que voy a hacer ahora es lo mismo. Voy a coger el comportamiento de esta, me voy aquí al código y en este caso, pues simplemente lo que hacemos es achacar. Que en este caso me deja lo mismo. ¿Veis? Esto es lo que nos proponía por defecto. Yo voy a querer poder crear, actualizar y borrar registros de esta tabla. En este caso, lo que me proponía el asistente es lo mismo que estoy poniendo, evidentemente cambiando el nombre de la definición. Que, bueno, incluso en este caso me había propuesto la que tocaba. Vale, entonces ya he definido aquí los comportamientos. Entonces, aquí lo que tengo ahora. Despliego todos los objetos que he ido definiendo. Esto me lo ha metido ahora dentro de Core Data Service. Bueno, estos son la definición de servicio, el binding. Vale, aquí lo que podría hacer es despublicar y volver a publicar. Hay veces que no hace falta, ¿vale? Pero cuando hago alguna modificación, pues a veces sí que estás obligado o es recomendable despublicar y volver a publicar. Para que tengan en cuenta los cambios. Tardan unos segundos como antes. Y nada, ahora simplemente vuelvo a publicar. Tardarán unos segundos también. Y pasados a esos segundos, vuelven a aparecer. Vale, aquí todas las entidades con las que estoy trabajando. Y si voy a ver esta, aquí, a ver, me pide usuario y contraseña. Ah, vale, estamos con los navegadores. Vale, aquí estoy con el Chrome que estoy viendo realmente. Estoy conectado con otro usuario. Voy a pegar aquí la URL. Vale, aquí estoy con el Edge, con otro usuario. Este es el problema de tener distintos usuarios. La gestión de identidad es que esto lo genera regular. Entonces lo que hago es, vale, que aquí no, aquí ya sé que no, aunque le pusiera el usuario en la contraseña, como, bueno, en las cookies del navegador tiene otro. Voy a coger esto, lo copio y lo pego en el navegador en el que estoy bloqueado por el usuario bueno. Aquí sí, aquí me coge el usuario, me dice muy bien y me enseña realmente la aplicación, ¿vale? Lo que estoy haciendo. Aquí lo que tengo realmente, esto es una aplicación que lo que va a hacer es enseñarme los datos de la tabla, ¿vale? Estos son los tres registros que tengo. Y aquí tengo habilitado el botón crear, ¿vale? Porque lo he metido en la definición de ese comportamiento, ¿vale? Y tengo borrar, ¿vale? Y tengo la posibilidad de editar. Porque yo he decidido meter esas opciones, ¿vale? Si no lo hubiera metido, yo aquí no podría. Sí, por ahora, yo no he hecho nada, nada más que crear un CDS, pues con una serie de anotaciones. Y aquí tengo directamente una aplicación que me permite gestionar los registros de la tabla que he definido también en el segundo vídeo. O sea, aquí lo que tenemos son esos tres registros que yo he insertado directamente, ejecutando una clase, pero yo ahora puedo aquí insertar más información. Esto está tirando de la tabla de clientes. O sea, aquí le pongo una fecha. Aquí le pongo el status, que podría tener una lista de valores, pero no tiene. Me da la ayuda de los valores que puedo poner ahí. Aquí tira de la lista de agencias. O sea, aquí pongo otra fecha. Y aquí, bueno, pues campo libre, monedas, que también tiene una tabla por detrás, le digo euros y simplemente comentarios. Le doy a crear. Fijaros que no me ha puesto ninguna referencia ahí en el identificador del viaje. Ya veremos por qué, ¿vale? Porque de momento lo que tiene es la capacidad de crear, actualizar y borrar, pero le tengo que decir más cosas. Entonces aquí si yo busco, lo que tengo son cuatro registros ahora. Los tres que tenía y este. Lo puedo editar. Pero porque le he dado esa capacidad a la hora de decir cancelo, no edito nada. Y tenemos cuatro registros dentro de una tabla, ¿vale? Que hemos creado directamente nosotros por las abas de Belomentools. Hemos insertado registros y de ahí también puedo borrar. Entonces puedo actualizar, crear y borrar. Pero claro, aparte de poder hacer eso por defecto, a veces queremos hacer alguna validación. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta ahora.